Hablemos de mentoring ¿Te acuerdas cuando fuimos a Guayra? Claro En el micro, sí Mi primer trabajito La semana pasada dejé un post Acerca de que iba a brindar Mentoría a cuatro perfiles Y de forma gratuita Si no viste el post En el link de la descripción Hay un formulario donde Puedes contarme tu historia Estamos buscando realmente beneficiar A las personas Correctas Así que dale ahí al link Cuéntame tu historia, de pronto Podrías ser tú ¿Cómo vemos nosotros el mentoring? Básicamente es Empujar a las personas a ese momento En que no saben Que ya saben Y efectivamente están listas Para nuevos desafíos En el estudio vemos esto como Cuatro momentos Un momento en que efectivamente no sabes Y solo observas a los demás Como lo hacen Un segundo momento donde ayudas Ya estás trabajando con el equipo Y estás aprendiendo Un tercer momento donde ya tú tienes Tus propios desafíos Y de pronto el estudio te ayuda a ti Y un cuarto momento donde realmente eres Independiente Puedes moverte solo Y nosotros disfrutamos netamente de verte Más allá de tener una certificación Como un cartón Que a veces no te da certeza De que efectivamente Sabes que sabes Es haber construido una relación Con alguien de confianza Y entender que cuando él te diga Que estás listo Es porque efectivamente Estás listo El rol del mentor No es gran cosa Es solo intervenir Un momento Para poder dar ciertas validaciones Aprendizaje Experiencia Pero el logro en realidad Es de las mismas personas Que tienen que atravesar Todo ese proceso Hace bastante tiempo Subí un video Donde Hablaba de Alessandra Empecemos El primer vlog del año Alessandra fue mi alumna Y le vi Bastante Potencial No sabía Que ya sabía Y se presentó Una chamba Donde dije Creo que ella es la persona correcta Y Pues ahí fuimos ¿Te acuerdas Cuando fuimos a Guayra? Claro En el micro Mi primer trabajito ¿Y qué fue? Bueno ¿Qué pensabas Cuando fuiste a Guayra Antes de quedarte Casi dos años? Dos años Estaba súper nerviosa Sabía que no podía desperdiciar Una oportunidad Cualquiera que fuese Sobre todo si había venido Este Tan fácilmente a mí Este Estaba súper nerviosa Cuando llegué Porque Guayra Era súper lindo Tenía pubs Tenía Este Era como ninguna otra oficina Que me hubiera imaginado En ese entonces Y Nada Conocí a Jorge Me cayó súper bien Este Y me quedé Pienso que estaba Súper dudosa Porque yo No sabía nada De O sea Sabía lo básico De una aplicación De web De UI ¿Cuántos builds Habrías mandado a producción? Bueno Me mandé a hacer un montón de apps En los dos años que estuve ahí Dos años y medio He hecho Como Por lo menos 16 aplicaciones Así A la corrida Con los proyectos Con las fechas Mandando Todo en sampling Para mi equipo Exportando Era un locurón Y Fue bueno Aprendí bastante Yo le agradezco mucho a Jorge también Pero También sentía que Dos años y medio Trabajando sola Sentía que me faltaban Muchas otras cosas Para aprender A trabajar en equipo Moverme por ahí Así que Me decidí Para probar cosas nuevas Igual que Alessandra Creo que Todo el mundo Necesita Alguien que de pronto Te acompañe A esa primera chamba Y son momentos breves Son Unos cuantos días Son No siempre son Cientos de horas Pero mi hipótesis Con esto es ¿Qué sucede Si es estadística De un mentor Por cada cuatro aprendices Nos sumamos todos Y cada uno comparte Con otros cuatro Lo que humildemente Puede Creo que en Perú Más que agarrar Y guardarse los secretos Las recetas secretas Para uno Si comenzamos a compartirlas Toda la disciplina Mejora Y si todos los sueldos Suben También el tuyo Así que espero Que este sea el inicio De una cadena De colaboración Y acompañamiento Entre profesionales Si de hecho Quieres también ganar Conocimiento Y criterio Te recomendaría Que sigas podcast Como el de Diego Dávila En el cual pudimos Participar la semana pasada Dar una respuesta Porque es más Has hecho un research Y sabes Dónde tocar Porque sabes Dónde le duele Y dependiendo La ética Y la cultura De cada empresa Puede ser Generas compras impulsivas O realmente Haces que No genere compras impulsivas Y compre específicamente Lo que se adapta A su presupuesto Su necesidad Su momento O también Seguir el nuestro En Spotify Espero que este video Te haya sido útil Te haya inspirado Si ha sido Decidale like En los comentarios También Coméntame Que tal ha sido Tu experiencia Como mentor Suscríbete No dejes de trabajar duro Y tengo un final día ¡Suscríbete!